¡Suscríbete al canal! La tienda de los dueños está atrás de la derecha. ¡Hola, hola! Se te han dejado. ¡Eso es un tren! Vino, me gustó otro... ¡Hostia, el lana aquí viene! ¡Vaya, yo creo que un títico ahora ya! Ya que has hecho un pase cero. Intentad no estar muy cerca de esta bajada porque también no frena. Eso es lo que nos ponemos en los dos. Y si no, no hay ni que nos ponemos en el camino. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos en el camino? ¡Vamos! ¡Oran, no nos salen! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!